El Gatorade Lo que voy a intentar hacer es construir una pequeña historia improvisada con su ayuda Entonces preparen rápido las respuestas porque eventualmente voy a necesitar de todos ustedes Por ejemplo, si yo estoy contando, yo cuando era niño tenía un globo y era de un color fantástico ¿Era de qué color? Morado, perfecto Y si yo digo por ejemplo, mis vacaciones pasadas fueron muy extrañas porque me fui a vacacionar a... A Hawái, muchas gracias, de que sea rápido hermano A Hawái, de eso se trata Este es un pequeño formatito que tenemos preparado solamente para ustedes Nunca lo hemos hecho así que vamos a improvisar Se llama Mi querido diario Pueden aplaudir si quieren ¿Esto sucede por la noche o por la mañana? En la noche Querido diario Mi nombre es Jonás Mi apellido es muy divertido, la gente no puede pronunciarlo Mi apellido es Duffers Milking Los Duffers Milking lo hemos tenido muy difícil en nuestra vida Sobre todo porque sufrimos de insomnio Generalmente escribo en mi diario cuando algo me mueve y mañana es un gran, gran día Me encuentro aquí en un país muy lejano llamado Australia Hace un montón de calor y he venido desarrollándome en lo que mejor sea ser Esa profesión que estudié durante tantos, la cual es física cuántica Física cuántica Maravilloso, maravilloso Maravilloso wallaby La aceleración del salto por la inclinación de la cola Lo que da obviamente es física cuántica Por supuesto ¿Cómo no? ¿Cómo no? Querido diario Aquí en Australia la gente no me entiende Se burla de mí Se burla de mi nariz No me había dado cuenta hasta llegar a Australia que tenía un nariz tremendamente enorme Yo decía ¿Por qué mis pañuelos son tan grandes? Pero ahora lo entiendo todo Felizmente después de estudiar a los canguros Conocí a alguien muy especial Su nombre era... ¿Cómo? Arturo Bar Hey Usted Es Memo por aquí, ¿verdad? Sí, estoy estudiando los canguros Para ver si puedo relacionarlos con física cuántica Venga, tómase una cerveza, Bud Light ¿Cuál es tu nombre? Bueno, mi nombre es Robert Sunsings Bradley Pero todo el mundo me dice Arturo Vaya, la verdad es que no había conocido a nadie en Australia Y... Este bar es... Es muy extraño Es más, no sé cómo terminé acá Ajá Es un bar muy extraño ¿Crees que estás aquí de casualidad? Pero no lo estás ¿Este eres tú? ¿Cómo tienes mi foto? Si yo jamás había venido a Australia ¿Recuerdas a tu padre y a tu madre? ¿Qué? ¿Los Duers Milkinson? ¿No te parece raro ese apellido? Siempre me pareció raro Pero... ¿Qué tiene que ver conmigo y con este bar? Tú no perteneces a esa familia ¿Tú crees que la universidad te mandó aquí a Australia a estudiar física cuántica? Es ridículo Yo planeé todo esto Hijo Hijo Yo soy tu padre ¡No! ¡No! La física cuántica es real La física cuántica en Australia es real Y mi papá y mis hermanos Y Wilberson Mi pequeño cachorrito ¿Todo eso es mentira? Lo siento ¿Quieres otra Bud Light? ¡No! No quiero nada Quiero saber por qué estoy aquí ¿Y cómo dices que eres mi padre? Te lo voy a explicar todo Día 4 Arturo me lo explicó todo No podía creerlo Yo Un australiano ¿Por qué rayos me mandaron a Lima entonces? Si total Aquí hay wombats Y koalas Y guálavis Y canguros Y allá en Lima hay Combis orión Y Y humalas No podía entenderlo Pero Arturo me dijo Ven Hoy día vas a ir a un lugar muy especial Que es Una casona Una casona Arturo Recuerdo esta casona Recuerdo esta Esta puerta Recuerdo el león que tiene aquí dibujado Y cuando hacías esto No sonaba nada Ahora si suena Tenía efecto retardado Así es Ese es el toquío De los wallabits ¿Los wallabits? Así es Ay perdón Así es Eres un wallabit Ingresa Va a rechinar un montón ¿Verdad? Ahí está Las pinturas Todas Todas se parecen a mí ¿Acaso tenemos un gen extraño en la familia? ¿De los wallabits? Así No está de este lado ¿Sí? Él es tu gran Gran tatarabuelo Robertson wallabits Era un cazador Nunca cazó nada Por eso murió pobre Ella es tu Tatarabuela Greta Willigord Va cambiando el apellido Según va Pasando el tiempo Y ella ¡Ella! Así es Ella es Tu madre Es Es hermosa Es realmente hermosa El cuadro Colgaba sobre la pared Y ella tenía una mirada fría Debajo Había una pequeña placa Donde se leía El siguiente mensaje Es una mentira Pero somos inmortales Luego Borré un poquito con el polvo Y me di cuenta que había algo más escrito abajo Somos inmortales ¿Y qué más? Y vive la vida Arturo ¿Qué significa eso? Tendrás que descubrirlo Tú solo Jonás Tal vez Tal vez si uso la física cuántica Claro Vive la vida En Australia Donde hace un huevo de calor Y yo jamás supe Que era mi familia Por eso mentira Más genética Más Australia Lo que da es inmortalidad Física cuántica Ahora lo entiendo Así es Pero hay un secreto más Hijo mío Ahora sí te puedo decir Padre Padre Arturo Te trajimos aquí Nuestra familia Nuestra familia Nuestra familia debe perecer Porque somos una familia muy unida Y no podemos morir todos A menos que haya Un Diver's Wills Milk Cerca en Australia ¿Eso quiere decir papá Que estás enfermo? Así es Me mordió un Wombat Y ahora voy a transformarme en uno Apenas salga la luna nueva Y ya no podré hablar contigo Hijo mío ¿Quieres una Bud Light? La última papá Al día siguiente desperté Y a mi lado Estaba ese Wombat Estaba usando la misma ropa de Arturo Se había transformado en un marsupial rarazo Y supe Que ahí Era justo donde veía estar Y canté No sé por qué Pero canté Arturo no te vayas No No te transformes En ese Wombat No te vayas Arturo no Soy el único Frischius Wilk Frischius Wilk Porque tuve que estudiar Física Cuántica ¿Por qué? Cuando en Lima Podía estudiar Comunicaciones Pero aquí en Australia Terminaré mi historia Llegaremos hasta aquí Cerrando mi vida con gloria Y con un Wombat Si no saben que es un Wombat Se los voy a explicar Es como un cachorrito Es como un cachorrito Todo pequeñito Todo lindo Y bien gordito Que suele estar en Australia Porque si lo traen a Lima Moriría Gracias Arturo Gracias Arturo O papá Viernes Viernes 2 de Enero Me encuentro aquí En Australia Airlines Viajando de nuevo a mi país Sin darle mayor interés A lo que dijo mi padre Donde debía quedarme En Australia Y rendirle honor a mi familia Pero yo siempre Fui Jonás Jonás Hogar dulce hogar Pasa Arturo Pasa Arturo Gracias